Hola, les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con la actriz Michelle Mateos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias por el tiempo. Michelle protagoniza un espectáculo muy particular. Llamado Marilyn Monroe, La Mariposa Enjaulada, que además escribiste también. Por favor, dinos de qué trata este este espectáculo llamado La Mariposa Enjaulada. Pues mira, el espectáculo trata de una niña que juega a ser mariposa y sueña con ser actriz. Entonces, realmente, en un principio es como abarca este sueño de ser actriz, de estar en el mundo del espectáculo y todo lo que tiene que pasar para llegar a cumplir ese sueño. Y entonces, está basado en la biografía de Marilyn Monroe, de cosas que ella vivió, cosas que ella escribió, incluso de, hay algunos pedacitos de escritos originales de ella. Entonces, es un poco una dualidad entre una actriz que sueña con este gran sueño de poder actuar y estar en las películas y todo lo que la destruyó de alguna manera la industria, cómo destruyó sus sueños de querer lograr esto y de ser artista. Esto se presenta los miércoles en el foro, en el Café Caos, foro cultural, que se encuentra en Homero, 1329 en Tolanco, los miércoles a las ocho y media de la noche. ¿Cómo fue, me imagino para ti documentarte, leer, incluso ver documentales, se han hecho versiones filmicas, películas, recién estuvo incluso una nominada al Oscar? ¿Cómo fue conseguir toda esta información para escribir La Mariposa enjaulada? Pues, en realidad, es una investigación que llevo yo haciendo varios años, o sea, durante varios años he estado recopilando libros, así en las librerías viejitas voy y lo que encuentre, viendo documentales, películas, todas estas cosas, porque en realidad esto empezó siendo un ejercicio en la carrera de actuación en el primer año, fue como un monólogo que hice como primer ejercicio, y ya después con el tiempo fui recopilando como más información y todo esto, y creo que surge de una necesidad de que yo soy profundamente admiradora de Marilyn Monroe, y siempre he sentido que el mundo en general la he etiquetado en, ah, es el ícono sexual de Hollywood, y la han encerrado tanto en eso, que no, que la gente muchas veces conoce todo lo demás que ella hizo, o sea, todas las cosas importantes que ella hizo, su sensibilidad, las cosas que ella escribía, o sea, por ejemplo, gracias a ella, es que Ella Fitzgerald pudo tocar en los escenarios grandes, porque no la dejaban por su color de piel, y ella le prometió al dueño del club Mocambo, le prometió que si dejaba que Ella Fitzgerald tocara en ese club, que no la dejaban en ese entonces por el color de su piel, le prometió que ella estaría ahí en el público cada vez que Ella cantara, y gracias a eso, Ella empezó como a crecer y todo, y son este tipo de cosas que ella era una mujer realmente adelantada a su época, y a mí a veces me da como coraje que no se hable eso de ella, solo es como, ah, el ícono sexual, todo encerrado en esto, en el ícono sexual, y no en todo lo que ella hizo, lo que ella pensaba. Acerca de esto y de lo que estás hablando, sí, hemos visto miniseries, películas, biografías pues sí, publicadas, ¿qué es lo que a través de esta investigación encontraste que no hayamos visto, que no, y también me imagino que debe ser por el lado o el ángulo en el que tú le estás exponiendo? Creo que, bueno, esto de que era una mujer demasiado adelantada a su época, de que en su época ella fue feminista, o sea, claro que en ese entonces no existe tanto el término, así como lo conocemos, pero hizo varias cosas, o sea, incluso escribió un artículo en una revista para denunciar el acoso sexual en Hollywood, entonces creo que sobre todo esta parte como tan humana, tan de ella, que estaba adelantada a su época, que hizo, intentó hacer varios movimientos sociales dentro del mundo en el que la encerraban, y que al final era una persona sensible, que escribía parte preciosa, o sea, tiene, ella escribía poemas, notas, y al final es alguien que solo tenía un sueño, el sueño, o sea, ella quería ser actriz, pero no tanto como por la fama y todo esto en lo que se convirtió, o sea, realmente ella estaba enamorada del cine, del mundo de la actuación, porque siendo una persona que estuvo muy sola toda su vida, ahí encontró su refugio, en el cine, en las películas. Y además creo que, por lo que hablas, a la distancia como que pareciera que fue minimizado su discurso, su opinión, su pensamiento, ¿no? O sea, sí del feminismo adelantado, pero también del machismo, que todavía persiste. Sí, totalmente, y justo una de las cosas que a mí también me llama como un poco la atención al ver las películas y todo, es que siempre que se cuenta, bueno, no siempre, pero muchas veces que se cuenta la historia de Marilyn Monroe, como que siempre siento que hablan de ella a través de los hombres, ¿no? O sea, de que fue el amante de Kennedy, y se casó con Arthur Miller y todo, y al final yo lo que trato de hacer con esta obra es que eso sea lo menos importante, y desentrañar la mente y el corazón que ella tenía, y no hablar de ella a través del icono sexual, a través de los hombres que pasaron por ella, porque eso es lo que lo, la ha minimizado todo en su momento y hasta la fecha. Y además creo que Marilyn en su momento fue tomada como víctima o consecuencia de las decisiones de los demás, ¿no? Sí, sí, totalmente, es que realmente creo que llegó un punto en el que ya está estaba tan manejada por la industria, que ellos eran los que decidían todo lo que ella hacía, y ella intentó salir muchas veces de ahí, incluso ella creó su propia casa productora de cine, y este, y se le fue todo el mundo encima, porque en ese entonces no, eso no, no estaba bien visto, pues, y menos por todas las otras casas productoras, y ella intentó salir de ahí. Claro, creo que hubo estas consecuencias, este bloqueo, por tratar de ser ella y dar su discurso, y dar lo que realmente ella pensaba después de las películas que realizó, y cómo fue tomada por la industria, por la imagen que le crearon. Sí, exacto, totalmente, y justo por eso ella también creó como esto, porque ella le encantaba la actuación, y tomaba clases, y tomaba clases de canto, o sea, siempre estaba intentando superarse, y siempre la encerraban en este papel de la rubia sexy tonta, y ella ya quería salir de ahí, quería hacer algo diferente, que la retara actualmente, y pues no se lo daban. Todo esto es lo que vamos viendo a través de la narrativa de la mariposa enjaulada, cómo lo va llevando, cómo lo se expresa a través de este personaje, es una actriz, una niña que quiere ser actriz, y que tiene como ejemplo a Marilyn Monroe, o cómo es que llega ella a escena, cómo la ves. Sí, justo eso, en realidad en la obra ocurre una dualidad en la que tenemos dos personajes, está el de Marilyn Monroe, y está el de una actriz que admira a Marilyn Monroe, y que quiere ser como ella, entonces dentro de la obra se van desarrollando también con algunas cosas de comedia, porque de repente los temas son como un poco densos, y se usa un poco de clown, de cabaret, y entonces es esta niña que admira a Marilyn Monroe, que quiere ser como ella, y poco a poco se va mintiendo en esta fantasía, y también en algún momento se convierte en Marilyn Monroe para encarnarla y contar su historia a través de ella, también de los deseos que ella tenía, de sus tristezas, y en algún momento se empalman ambas, y creo que fue justo, mientras yo estaba como creando esta obra, investigando a Marilyn y todo esto, como que encontraba cosas en común con las que yo me identificaba, y entonces algunas cosas las empalmé en la obra, entre mí y entre Marilyn. Y estás siempre en escena, y solamente tú. Sí, es un unipersonal, y estoy nada más yo en escena, y el increíble equipo de las luces y la música que me acompañan, y así. El público asistente, ¿qué es lo que consideras que logra conectar, o logra descubrir, o genera esta, sí, como una reacción, o una reflexión después de ver este unipersonal? Pues creo que en general, y más que hubo una pequeña temporada antes, creo que en general, lo que más me han dicho es que mucha gente sale conociendo justo una parte de Marilyn que no conocían, o sea, muchas cosas que realmente no sabían que ella había hecho tal, o cual, o esto, y entonces creo que por una parte eso, y por otra parte, creo que salen divertidos, también divertidos porque justo como lleva un poco del clown y esto, hay mucha comunicación con el público, entonces se sienten parte de la obra. Claro, además el caos foro cultural permite esta cercanía con lo que está sucediendo en escena, y como hasta cierta confianza, confidencia, ¿no? Lo que es por lo que vive el personaje. Sí, totalmente, una de las cosas que a mí me encanta de este foro es justo que es, es chiquito, la gente está muy cerca, entonces todo es muy íntimo, entonces todo, o sea, realmente en el lugar en donde estés, es un momento de intimidad entre yo que estoy arriba y entre el público, es muy bonito que eso sucede. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántas personas pueden acceder a la posición? Cabe en 47 personas. Está muy bien, y además sepan que pues pueden comer algo, tomar algo, igual si antes o después o durante, y bueno, hacer como esta experiencia, sí, como más cercana, como más, un poco rollerista, ¿no? Como lo que está pasando en la vida de esta actriz, y lo que estaría pasando, porque coincide con Marilyn Monroe. Exacto, sí, totalmente. ¿Cómo se pueden adquirir los accesos? Estamos a través de la plataforma de Go Live. Go Live. Go Live, ajá, es Go con L y tres I's, IBE, y en la taquilla también se pueden, o también cualquier problema o cosa que tengan, en el Instagram de Saturnia Teatro, que es el Instagram de la compañía de teatro, ahí también cualquier cosa con los boletos, ahí pueden apartar, o lo que sea. Bueno, pues ahí está el plan perfecto para los próximos miércoles, que es bueno, es a las ocho y media de la noche, en este lugar llamado Café Caos Foro Tritural, que se ubica en Homero, mil trescientos veintinueve, en la colonia de Tolando, en la Ciudad de México, y ya Michelle nos ha dicho cómo encontrar, cómo adquirir los accesos, y pues seguramente ahí surgirán muchos comentarios positivos en los que podrán, con los que podrán ustedes interactuar a través de las redes de Saturnia Teatro, y a darnos todos cita, los miércoles a las ocho y media, en La Mariposa Enjaulada, con Michelle Mateos. Michelle, te agradezco mucho el tiempo, y esperemos entonces tener otra oportunidad, y seguramente la gente podrá ir interactuando contigo, y dando opinión y comentarios seguramente de esta obra, La Mariposa Enjaulada. Te agradezco el tiempo. Muchas gracias a ti por el espacio, y allá nos vemos. Seguro. Gracias, con tu tarde. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like, y tus comentarios. Adiós.